Mire, vamos a precisar sobre los nuevos horarios que van a entrar en vigor a partir del día de mañana, ¿verdad? Esto es de inmediato. Inmediato. Para los grupos que siguen yendo a clase. Sí, y cabe recalcar que esto es para educación pública, Sergio. Ya la educación privada tendrá que tomar sus propias medidas, ¿verdad? Respecto a sus condiciones que tengan en los salones, ahí en las aulas. Mire, los chicos de preescolar en el turno matutino entrarán a las 9 de la mañana y saldrán a las 11. Es decir, se reduce la estancia en los kinderes, ¿verdad? Pues apenas los vas a ir a dejar cuando ya te estás preparando para irlos a recoger. Pues ahí que se quede la gente, que agarren una sombrita. En el turno vespertino de preescolar iniciarán a las 2 y media de la tarde y terminarán a las 4 y media de la tarde. Por lo que hace a la escuela, a la educación primaria, el turno matutino va a entrar a las 8 de la mañana para salir a las 11 de la mañana. Vespertino de 1 y media de la tarde a 4 y media de la tarde. Y en el área rural, en el área rural los chicos van a entrar a las 8 de la mañana y van a salir a las 12 del mediodía. Mientras tanto, en la secundaria, turno matutino de 7 de la mañana a 11 de la mañana, a partir de esta hora será el tema a distancia. Y como lo decía Diana, ¿verdad? Consideración. Si creen que el resto del día se tiene que tomar a distancia, ya sabrán un maestro. En el turno vespertino van a entrar a las 13.30 horas para salir a las 15 horas. Ah, no, va a ser a distancia el vespertino, sí, porque te agarra el punto más caliente de todos los días. Entonces, no hay necesidad de que vayas. Pero van a ir más adelante. De 15.30, porque se supone que ahí baja el sol, entonces van a ir de 15.30 a 19 horas será presencial. ¿Y a dónde baja el sol? Pues al horizonte. Tengo mi duda. Sí, 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 el horizonte se esconde, el astro rey. Bueno, pues ahí están estos horarios para que los tomen cuenta y los vaya compartiendo. Por ejemplo, en educación básica se eliminarán los recesos, lo que hará posible recorrer estos horarios escolares, evitando la exposición de los alumnos. Oye, a ver si no se nos complica ahí en las aulas, Sergio. Así es. Los papás de menores que cuenten con alguna susceptibilidad por enfermedad tendrán la facultad de decidir si envían o no a sus hijos a clases. Así son, estos van a ser los cambios que entran en vigor a partir del día de mañana, de manera inmediata.